Una noche por las estrellas Con la chica más magnífica Que he visto Significó mucho más Mucho más Porque he adiós Que significó algo también Algo también Tú eres más que la primavera Para mí Pero tú no me No estoy confundido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.